Hoy ya vengo rapidito a darles mis pequeñas impresiones sobre el jueguito Death and Shrouded, ok? Esto es un jueguito survival que es tan ítido, tiene un flow crafting bien parecido a lo que podríamos hablar Maybe Minecraft, mezclado con el conterrario, en tercera persona, en su modo de supervivencia, está cool en verdad El juego es un release que salió recientemente, le doy gracias a los developers por haberme brindado el código de reseña Y la verdad es que, tengo que ser sincero, el juego está, el juego está nítido, va a gustar, entretiene Básicamente tú comienzas como todo tipo de juegos survival, comienzas con nada, tienes que ir poquito a poco haciendo looting Recogiendo todo lo que ves en el piso, que si rocas, que si madera, el loot viene siendo cuando vas eliminando monstruos, animales Y rompes el cofre y todo lo que encuentras ahí lo looteas, pero cuando coges este tipo de cosas que hay en el piso Como madera, piedras, pues las vas utilizando para poco a poco crear tus armamentos, crear herramientas Para que puedas hacer por ejemplo una pequeña casa, y puedas entonces tener un lugar donde te puedes proteger Y toda esta vaina que lleva a los juegos survival En particular en Shrouded, va a tener una dinámica un poco diferente que no había visto en un juego reciente ¿Verdad? Lo que tiene que ver con este tipo de juegos Y es la siguiente, te lo voy a demostrar haciendo básicamente gameplay del juego, ¿ok? En esta faceta del juego, donde yo estoy básicamente comenzando, ya logré hacer lo inicial Que era buscar pal de madera, piedra y construir diferentes cosas Este juego tiene un sistema, por ejemplo, de skills Que son los que tú vas desarrollando si te conviertes en un assassin, si te conviertes en un beastmaster Si te conviertes en un battlemage, un healer, un wizard Tiene diferentes categorías, ¿verdad? Dentro de estos skills, que son como las clases Que solemos ver en otros videojuegos Pues este juego los tiene También obviamente tiene lo que, ¿verdad? Tú creas tu character Tiene bastante customización a la hora de crear tu personaje Tiene obviamente todo lo que tiene que ver con el flow del backpack Donde tú llevas tus diferentes cosas Lo que encuentras por el piso Cuando eliminas a un monstruo, un adversario Este, pues te da el luteo también Que recoge diferentes cosas que te brinda Entonces, obviamente sabes que puedes craftear y todo a la vuelta Algo que quiero comentar sobre el tema del crafteo específicamente Es que es un poco complicado O sea, el crafteo en el juego tiende a ser un poco confuso Y más si estás utilizando, como en mi caso, que utilizo un control Así que si vas a estar en la vuelta de crearse un montón de cosas brutales Lo puedes hacer Pero te va a tomar tiempo adaptarte al control En cuestión de cómo se juega toda la dinámica del crafteo Y lo comento porque verdaderamente A pesar de que, por ejemplo, estamos viendo aquí Esta es mi primera pequeña casita que hice Me tomó un buen rato hacerla Estuve haciéndolo en directo con las diferentes personas que estuvieron, ¿verdad? Asistiendo al directo para verlo Y estábamos hablando de esto mismo Que está bien cool, pero es un poco confuso a la hora de hacer la construcción Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a la vuelta De la característica principal que tiene este juego Diferente a lo usual Algo que me llama mucho la atención Es que cuando entras a esta área Que son como unas pequeñas neblinas Aquí básicamente es donde tú consigues adversarios ¿Verdad? Donde frecuentan principalmente Lo que son los adversarios y toda la vuelta Siempre dentro de estos lugares Ay, maybe puede haber una área suterrada En el cual necesitas, por ejemplo, tener Diferentes herramientas Para poder, ¿verdad? Iluminar En este caso Se me fue la antorcha Tengo que hacer una Pero obviamente aquí si te fijas arriba Tiene como un timing Que te da alrededor de 5 minutos Para que tú puedas estar en esta área De lo que son las neblinas Pero lo que te quiero dar Es que esta área es así O sea, aquí tú vas a ver zombies Puedes ver diferentes adversarios Bueno, por lo menos cuando estoy empezando Básicamente eso es lo que te va a demostrar Lo que te puede brindar el juego En cuestión de monstruos y cosas así Es importante que construyas tu casa al principio Para que tengas un lugar donde tú puedas estar Puedes cocinar En el crafting table puedes básicamente hacer el crafting Y puedes construir diferentes cosas Para que tú más o menos puedas estar en esta vuelta De lo que es el juego Y lo que te ofrece Porque básicamente el juego Se va a ir desarrollando en Flowcrafting, survival y toda la vuelta Si me gustó que el juego tiene un poco de Lure Cuando tal vez hablo de lure Te estoy más o menos mencionando Lo que sería un modo de historia Aunque es un juego que está acá en ser survival Tiene su pequeña introducción Su video y toda la vuelta Y si te va llevando diferentes cosas Que vas encontrando en el mundo Donde puedes leer ciertas Maybe notas que dejaron otras personas Que estuvieron dentro de este mundo Y que ya no están Pero sí Tiene su flow de su lure Así su historia Si te gusta este tipo de juego Honestamente en Shrouded está cool Obviamente una vez vayas avanzando en el juego Y vayas looteando Vayas subiendo de nivel Y toda la vuelta Si te va a gustar Que vas a poder usar magia O arco y flecha Y todo este tipo de cosas Te va a gustar Te va a gustar El juego jueguea Y la verdad es que los developers Tienen un roadmap establecido De contenido que le van a estar haciendo Al videojuego Así que creo que esto Básicamente está en un formato Early access Y creo que Tiene futuro De ver el juego está bien nítido Te va a gustar Si te quieres probar algo diferente Juega a Shrouded Está ahora mismo en la plataforma de Steam Disponible Así que El juego vale 29,99 Creo que está en especial En este momento Que grabo este video Tiene 10% de descuento Aprovechalo Si lo quieres conseguir Es el momento Así que Combo Gracias a un video A todos los que vieron este video Espero que les haya gustado Estas primeras impresiones De lo que es el jueguito De Shrouded Gracias a los developers Por haberme dado Un código de reseña Y como siempre Corillo Los quiero Los dejo Y se me cuida Bye